Bienvenidos a su noticiero Arco TV, hoy es viernes 23 de junio. Noticieros Arco TV, cuenta con el mejor cuerpo periodístico para aprenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Marco Antonio Mendoza Bustamante, nuevo presidente del PRI Hidalgo. Noticieros Arco TV. 40 comunidades serranas se beneficiarán con los recursos del Fondo de Inversión del Gobierno de Hidalgo y Autlan. Noticieros Arco TV. Secretaría de Contraloría, dirigida por Álvaro Vardales, impartió a servidores públicos la ponencia el sistema de control interno institucional. Noticieros Arco TV. Natividad Catrejón visitó escuelas de la Comarca Minera. Noticieros Arco TV. Los Campos del Hidalgo, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Noticieros Arco TV. Inseño Forestal, en Nicolás Flores. Noticieros Arco TV. Alerta policía cibernética sobre nueva modalidad de suplantación de identidad. Noticieros Arco TV. El Instituto Hidalgo de Competitividad Empresarial impartió con gran aceptación entre los microempresarios la capacitación, buenas prácticas de higiene para la preparación de alimentos y bebidas. Noticieros Arco TV. Evento de Salud Mental y Adicciones en el Congreso del Estado de Hidalgo. Senadora, Nubia Mayorga. Noticieros Arco TV. Aquí, Tu Voz es Mi Voz, en Denuncia Ciudadana. Noticieros Arco TV. Y estas son las noticias del día de hoy. Noticieros Arco TV. Marco Antonio Mendoza Bustamante, nuevo presidente del PRI Hidalgo. Alejandro Moreno, dirigente nacional del Tricolor, exhortó al nuevo presidente y a la secretaria general del partido en el Estado, Jenny Márquez, que fortalezcan la inclusión, la unidad partidista y el trabajo en equipo. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, sostuvo una reunión con la nueva dirigencia PRIista en Hidalgo. Encabezada por Marco Antonio Mendoza Bustamante como presidente y Jenny Márquez como secretaria general. Acompañado por la secretaria general del SEM del Tricolor, Carolina Vigiano, el líder nacional de este instituto político, les expresó a ambos su reconocimiento a la lealtad e institucionalidad del PRI. Estoy seguro de que van a realizar un trabajo intenso de organización con apertura a inclusión a toda la militancia, les dijo durante el encuentro celebrado en la sede nacional del Tricolor. Además, al nuevo presidente y a la nueva secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal, el dirigente nacional les pidió fortalecer la inclusión, la unidad y el trabajo en equipo para hacer frente a los grandes desafíos que están por venir en la defensa de la democracia y de las instituciones, tanto en el Estado de Hidalgo como en todo México. Noticieros Arco TV En otras noticias, 40 comunidades serranas se van a beneficiar con los recursos del Fondo de Inversión del Gobierno del Estado de Hidalgo y Outland. Se impulsará el desarrollo comunitario de 16.650 personas alineadas con el objetivo de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. El Comité dictaminador del Fondo de Inversión para la Agenda 2030 del Gobierno del Estado y la empresa Outland sesionó en presencia del subsecretario de Gobierno, Eduardo Medesimo Rubio, para poder revisar los 40 proyectos con los que se verán beneficiadas 16.650 personas del norte de Hidalgo. Con la llegada del administrador mandatario Julio Menchaca Salazar, las inversiones de Outland se han canalizado de manera óptima, ya que nos han proporcionado su experiencia en la organización de la población y estarán aportando una suma considerable a cada comunidad, así lo resaltó José María Mora, Superintendente de Comunidades Sustentables de Outland. Eduardo Medesimo destacó que el Gobierno del Estado de Hidalgo, privilegiado el desarrollo de las comunidades y su población, ha dispuesto de acompañamiento de las Secretarías del Gobierno, Agricultura, Desarrollo Rural y Desarrollo Económico a cada uno de los proyectos a fin de que se puedan implementar y desarrollar de manera óptima. Por instrucciones del señor Gobernador, es que estamos trabajando de la mano de la iniciativa privada, con el objetivo de beneficiar a las y los hidalguenses. Es necesario dar acompañamiento a todas y cada uno de los proyectos para evaluar su desempeño y los resultados obtenidos, de tal manera que todos los recursos empleados a través de este fondo sean efectivos y en beneficio de la comunidad y su población, así lo afirmó el subsecretario. También subrayó la importancia de invitar a otras empresas para que puedan sumarse a estos esfuerzos y trabajen de manera conjunta con el Gobierno, para con ello replicar en otras regiones del Estado colaboración como la hoy puesta en marcha por Outland. Cabe recordar que en marzo pasado la compañía mexicana Outland y el Gobierno del Estado de Hidalgo firmaron un convenio para poder fomentar juntos el desarrollo sostenible e impulsar el cumplimiento de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible en comunidades de la zona de influencia de Outland, ubicadas en los municipios de Molango, Tlanchinol, Lolotla, Tepehuacán de Guerrero y Xochicuatlán. En estos municipios, 40 comunidades que oscilan entre 33.287 habitantes cada uno, presentan de manera comunitaria su proyecto con la justificación del mismo. Cotizaciones y cronogramas enfocadas a alcanzar uno de los cinco objetivos de desarrollo sostenible delimitados en el fondo que contemplan educación de calidad, agua limpia para todos, energía asequible y no contaminante, trabajo docente, crecimiento económico e industrial, así como innovación e infraestructura. José María Mora, superintendente de Comunidades Sostenibles de Outland, indicó que la empresa trabaja en Hidalgo con un modelo único en la industria minera nacional para poder garantizar condiciones óptimas de las comunidades, no solo a través de la generación de empleos, sino con una inversión directa para su desarrollo. Es importante mencionar que en los días subsecuentes se van a dar a conocer los montos aprobados para cada uno de los proyectos, así como las recomendaciones y observaciones que el Comité Dictaminador realizó a partir de la revisión de los expedientes técnicos. Noticieros Arco TV Y bajo la instrucción del Gobernador Julio Menchaca Salazar, la Secretaría de la Contraloría dirigida por Álvaro Bardales impartió a los servidores públicos la ponencia El Sistema de Control Interno e Institucional. El objetivo de dicha conferencia fue brindar orientación respecto a la revisión de los informes trimestrales y anuales del programa de control interno y programas de trabajo de administración de riesgos, además de poder generar las evidencias correspondientes conforme a las disposiciones y el manual administrativo de aplicación estatal en materia de control interno para el Estado de Hidalgo. Cabe recalcar la importancia de vigilar y garantizar el adecuado sistema de control interno institucional en las dependencias y organismos de la administración pública. Noticieros Arco TV Y Natividad Castrejón visitó escuelas de la Comarca Minera. Como parte del gobierno cercano al pueblo que encabeza Julio Menchaca Salazar, el Secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdés, llevó a cabo este miércoles una intensa gira de trabajo por escuelas de la Comarca Minera. El recorrido por escuelas inició con el acompañamiento en la celebración del 70 aniversario de la secundaria general Jorge Viesca Palma, el cual está ubicado en Atotonilco el Grande. En este contexto, el aniversario, el secretario Natividad Castrejón recordó a cada uno de los trabajadores educativos que han laborado en dicha institución, a cada maestro y maestra que, con interés de educación y vocación de servicio, brindaron gran parte de su vida profesional en atención a los estudiantes. expresó que a lo largo de 70 años, cientos de estudiantes han encontrado en las aulas la gran oportunidad de formarse como persona de bien, comprometidas con su educación, pero aún más comprometidas con el bienestar de las familias y su comunidad. Posteriormente, en la Escuela Telesecundaria 59 de la localidad de Venta de Guadalupe, en el municipio de Omiclán de Juárez, el titular de la Secretaría de Educación Pública realizó la entrega del módulo sanitario, cuyos trabajos implicaron una inversión de más de 830 mil pesos, que significa un recurso valioso para la comunidad estudiantil, pues además entregó material para jefes de sector y también para supervisores. Ahí, indicó que bajo el liderazgo del gobernador, se está llevando a cabo un gran esfuerzo para poder lograr la transformación del Estado de Hidalgo, que asegura a todas y a todos y más mayores oportunidades, a efecto de tener una mejor forma de vida. Al visitar el municipio de Huasca de Ocampo, Natividad Casteljón, realizó un recorrido por las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, en donde insistió que para poder ver la necesidad y proponerlas en un espacio de planeación, es necesario llevar a cabo estas visitas. Finalmente, el titular de la SEP y su comitiva visitaron el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, Plantel Mineral del Chico, y ahí instó a toda la comunidad educativa a dar lo mejor día con día en los diferentes ámbitos de acción, ya que sólo de esta manera se podrán lograr las metas trazadas. En el evento estuvo presente la Subsecretaria de Educación Básica, Mirlen Sala Dorantes, el Subsecretario de Educación, Mene Superior y Superior, Daniel Fragoso Torres, el Presidente Municipal de Atotónico, El Grande, Héctor Ramírez López, el Presidente Municipal de Omitlán, Jorge Martín Borbolla Calderón, el Presidente Municipal de Huasca de Ocampo, Francisco Mayoral Flores, además de la Directora General de Educación Básica, Nancy Adriana León Vite, la Directora General de Servicios Regionales, Josefina Serrano Bautista, la Directora de Secundaria General, Aurea Pérez Olivares, el Director de la Secundaria General, Jorge Víez Capalma, Miguel Herrera Lamero, y el Director de la Telesecundaria Número 59, José Alfredo Rodríguez Fallad, entre otros miembros de la comunidad educativa. La representación de la industria agroalimentaria, artesanal y gastronómica de Hidalgo se hizo presente durante la segunda edición de la Expo Los Campos de Hidalgo en la Alcaldía Gustavo Amadero, esto en apoyo a la economía y potencialización de los productos hidalguenses a nivel nacional. De esta forma, como resultado de la coordinación entre las Secretarías de Agricultura, Turismo y Bienestar del Estado de Hidalgo, se logró dar impulso al trabajo de los hidalguenses en la Ciudad de México, que dio como resultado un derrame económico superior a los $325,000 pesos. Un gusto saludarles, amigas y amigos productores de Hidalgo y también de aquí de la Ciudad de México. Agradecerle a más de los 75 productores que se encuentran aquí en la explanada, que vienen por la política que tiene el gobernador Julio Menchaca, el que hubiera espacios donde pudieran vender de manera directa su producción. Por eso el gobernador Julio Menchaca nos dio la indicación de estar cercano a ellos, de tener un trato directo y de buscar estos espacios. Y por eso valoramos mucho que el alcalde Chiquil nos haya abierto las puertas por segunda ocasión, porque es una oportunidad que tienen de vender de manera directa, sin intermedialismo, con las y los productores del campo. Noticieros Arco TV Incendio forestal en Nicolás Flores El 18 de junio a las 10.30 horas se tuvo un reporte de incendio forestal en el municipio de Nicolás Flores, específicamente en la comunidad del Cobre. Desde ese momento, por indicaciones del secretario de Gobierno, Guillermo Nibárez Reina, y el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Francisco Quijas Cruz, se coordinó la movilización de cuerpos de emergencia local y estatal para poder atender de manera inmediata y evitar riesgos a la población aledaña. Los cuerpos involucrados en la atención a estas tareas son Unidades Municipales de Protección Civil de Nicolás Flores, Simapán y Jacala, Brigadas Rurales, Brigadas de la CEMARNAT, Brigadas de la CONAP, Brigadas de la CONAFUR, Bomberos de Hidalgo, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal, así como SEDENA. En cuanto al estado de incidentes, se mantiene activo y actualmente se tiene un control del 30%. La mañana de este 21 de junio, a las 8 horas, se realizó un sobrevuelo de valoración para la zona afectada, después de realizar un análisis de valoración de la situación a las 12 horas. Se puede confirmar que por el momento no existe riesgo para la población. Las autoridades continúan trabajando en el control y mitigación del incendio para garantizar la seguridad de los habitantes. Son 486 combatientes aproximadamente quienes en el momento se encuentran en este momento en ese lugar. Las actualizaciones serán proporcionadas según vayan avanzando los trabajos y se invitan a toda la población a mantenerse informada y a seguir las indicaciones de las autoridades oficiales. Alerta la Policía Cibernética sobre Nueva Modalidad de Suplantación de Identidad. La unidad de la Policía Cibernética del Estado de Hidalgo alerta a todos los ciudadanos sobre una nueva modalidad de suplantación de identidad por medio de un correo electrónico para recabar datos personales y cometer fraudes. El modo de operar de estos ciberdelincuentes consiste inicialmente en el envío de un correo electrónico, el cual contiene un enlace para reactivar las contraseñas de una cuenta que supuestamente ha sido o será deshabilitada. Una vez que acceden al vínculo, dichas personas bloquean el acceso a los usuarios, cambia la contraseña de las cuentas en redes sociales asociadas a este correo, suplantando por completo la identidad de las víctimas. Posteriormente, se dedican a ofertar diferentes productos, principalmente en Facebook e Instagram, timando a los contactos de las personas afectadas, quienes realizan los depósitos por bienes que nunca reciben. Dichos correos electrónicos tienen en apariencia las características de un correo formal de las empresas proveedoras de servicio. Sin embargo, carecen de veracidad, ya que no cuentan con la estructura ni dominio oficial, sino que terminan en las direcciones comunes, arroba Hotmail, arroba Outlook, arroba Gmail. Por lo anterior, es muy importante mencionar que contar con la verificación en dos pasos podría disminuir la vulnerabilidad de las cuentas, ya que esto bloquearía la posibilidad de obtener un código de confirmación que se envía al teléfono móvil cuando alguien intenta cambiar nuestras contraseñas. Es preciso subrayar que la unidad de la Policía Cibernética brinda asesoría gratuita para configurar y proteger las cuentas de los usuarios y en caso de haber sido víctima de un delito, pueden recibir ayuda a través del correo ssph.cibernetica.hidalgo.gov.mx o si usted lo prefiere puede llamar al 01800-765-2423. Pues, por parte de la unidad de la Policía Cibernética, hemos identificado a través de varios reportes donde se están robando cuentas relacionadas con la empresa Microsoft, con dominios Outlook, Hotmail, etc. El modo de operar es que recibes un correo electrónico a través de tu bandeja de entrada. Este correo trae la señal que reactives tus contraseñas. Tiene todas las características de que es un correo oficial, sin embargo carece de veracidad, puesto que la estructura es completamente falsa. Aunado a ello, cuando abres el correo electrónico te pide que actives tu cuenta porque ha sido deshabilitada. Una vez que lo haces, el delincuente se apodera de tu cuenta de correo electrónico y no solamente ello, sino también todas las cuentas que están vinculadas a tu correo de Hotmail, por ejemplo, y que están asociadas, tienden, perdón, a apoderarse de ellas. Es decir, si tienes una cuenta de Facebook, si tienes una cuenta en Instagram o alguna otra red asociada, hacen la vinculación y se roban tus datos. Hemos identificado que una vez que se roban, por ejemplo, tu cuenta de Facebook o tu cuenta en Instagram, empiezan a hacer historias o empiezan a compartir productos para ofertarlos, haciéndose pasar por usuario real, por decirlo así. Sin embargo, quien lo está haciendo es una persona que ya suplantó la identidad, que sí pertenece a una persona, sin embargo, la oferta de este producto es irreal. ¿Qué te pide? Oferta puede ser hasta una pantalla, cualquier equipo electrodoméstico, por ejemplo, te pones en contacto con la persona porque lo tienes agregado y una vez que haces el contacto, pues te dice que es un producto que va a llegar a tu casa y como lo tienes de amigo, evidentemente caemos en el timo y una vez de eso y a raíz de ello te piden que hagas un depósito, haces el depósito, evidentemente es completamente falso porque la persona real, la que ha perdido su cuenta, jamás hizo esa oferta. Normalmente algunos correos electrónicos que son oficiales y que son de alguna empresa, o en este caso de una red social, a través de las notificaciones están asociadas con la estructura de la empresa, es decir, por ejemplo, si recibes una notificación de Facebook es facebook.com, arroba facebook.com, si es de Microsoft es security.com, no tendría que terminar con Hotmail o lo que hemos visto es que utilizan nombres como Juanito arroba Hotmail, vamos, este tipo de situaciones las hemos identificado y además hemos visto que algunas estructuras de este correo electrónico carecen de una ortografía, es decir, traen muchísimas faltas de ortografía y eso nos da una pauta. Es importante mencionar que para que nosotros tengamos acceso y control de nuestras redes sociales, la verificación de los pasos juega un papel bien importante. Toda vez de que vinculamos un número telefónico a nuestra cuenta y aunque la persona intente cambiar nuestras contraseñas, nos va a pedir este token de seguridad. Si nosotros lo activamos, evidentemente aunque el delincuente quiera robarse las cuentas, no va a poder porque este código, este token, nos llega directamente a nuestro mensaje, a nuestra mensajería, perdón, ya sea por un mensaje SMS o por un correo electrónico. Aquí es importante recalcar que ante cualquier duda y sobre todo si tienen problemas en la configuración de sus redes sociales, se pongan en contacto con nosotros, perdón, a través de nuestras líneas de operación. Noticieros Arco TV Y el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, en coordinación con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, impartió con gran aceptación entre los microempresarios de Chapan Tombo que se dedican a proporcionar servicios turísticos, la capacitación, buenas prácticas de higiene para la preparación de alimentos y bebidas. La finalidad fue impulsar a la profesionalización y el adecuado manejo de los insumos debido a la temporada de calor, ya que se pueden originar casos de enfermedades gastrointestinales en los comensales por un inadecuado empleo de los alimentos. Noticieros Arco TV Voz ciudadana Tu voz es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de tu comunidad. Voz ciudadana Tu voz es mi voz. Voz ciudadana Y en Tu voz es mi voz, Voz ciudadana, tus denuncias y quejas de la problemática que se vive día con día, las podemos recibir aquí. Recordando que tú eres nuestro mejor reportero, mándanos tus reportes que son 100% confidenciales. Voz ciudadana Tu voz es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de tu comunidad. Voz ciudadana Tu voz es mi voz. Voz ciudadana Noticieros Arco TV Y estas fueron las noticias del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes aquí, en donde la información es poder y el poder se los da Noticieros Arco TV. Excelente fin de semana. Noticieros Arco TV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para aprenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se los da. Noticieros Arco TV Noticieros Arco TV El refugio de Omitlán, tu restaurante bar favorito desde 1977, te ofrece lo mejor de la cocina mexicana, con amor y sazón, salón para eventos, hospedaje, de 10, uno come gratis, abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche, copa de bienvenida y rica botana, el refugio de Omitlán, un refugio con calor de hogar.